Llevo el momento de la verdad, pandillas, y no sé si estoy listo todavía para la verdad Echa la buena vibra a la puchis, valiente, tiene que entrar solita, ni hablar Pero aquí voy a estar vigilante y al pendiente Ay, no puede ser, no, que se complique, se acaba un estudio de esto Si la prueba sale positiva, yo voy a estar extremadamente feliz Si sale negativa, sé que me voy a poner muy triste Pandillas, ¿qué creen? Acaba de llegarle un mail a Paola Y pues creemos que es lo de los estudios, vamos a chocar, a ver si es la prueba del embarazo Amor, ¿dónde estás? Tu cuarto Puchis, me acaba de hablar la doctora ¿Qué te dijo? Que la pruebes hoy Ah, vamos a hacerla Yo pensé que era el 27 Yo también Yo leía comentarios de las pandillas que me han mandado y decían Es hoy, es hoy, es hoy, es hoy, el día de hoy Y yo dije, ¿por qué? Si están mal, a lo mejor nosotros pensamos mal Y como ellas vieron el video donde la doctora dice de su boca Porque la doctora estaba muy segura que nos dijo que hoy Ah, entonces, vamos hoy ¿Cómo estás? Me puse nerviosa ¿Sí? Sí Yo también, pero ahorita pues no nos van a dar el... Sí, no ¿Hoy no nos dan? Acá Cámbiate Me voy a bañar No es tarde, mi amor, eh Estoy estresado Estresado, no, no, pues sí, estoy estresado De 10, de 10 estresado Lo que pasa es que en mi mente ya tenía todo bien armado Ahorita ya iba de salida Iba a ir a grabar una canción Iba a ir a comprar una bicicleta que ando buscando Y me llamó la doctora y fue como, uy, vamos, directito ahorita, doctora, ahorita Y ya pues vamos a dejar que Puchi se bañe, se cambie Mientras yo me... Lloras Lloro Ah, nada más porque, a ver, sal con las pandillas aquí Ven aquí, vean a mi bebecita Yo le digo a la Pau, ¿saben qué se me imagina que se... Ya voltea un poco así ahorita Voltea, le ponemos filtro así, ¿no? Voltea, voltea, voltea con los pelitos Así, ándale, mi amor Vean esos pelitos que se les hacen, se les hacen aquí así, estos Así alrededor Se me hace que es un, ¿cómo se llaman estos animalitos de...? Un ajorotito por los rosas Deos como albinitos, así, de esos seres Mi amor Me va a dañar ¿No se pintaron los dedos? Correle, mi amor, correle, 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 correle La Pau me pregunta que si estoy estresado Claro que estoy estresado, pero obviamente no lo voy a decir Bueno, así le dije, pero quiero como mantenerla calma Porque si estoy que me lleva el payaso Me siento, no sé, tengo mucho miedo de que vaya a salir negativa la prueba Tengo muchísimo miedo y ya se acerca el momento Siempre he tratado de evitar recordar, recordar que ya se acerca O sea, que ya va a llegar el momento Y llegó, siquiera me di cuenta porque yo piense que era mañana Mi mente, mi energía estaba toda concentrada para el día de mañana Pero bueno, es hoy Al parecer nosotros fuimos los que cometimos la equivocación de los días Porque ustedes mismas pandillas y mismos pandillas Yo leí en los comentarios que decían eso O sea, hoy 26, pero también decíamos que era el 27 Y no nos corregían, no sé Algo raro pasó ahí Vamos a darle, ahorita estoy en la espera que Paola se bañe rapidísimo Y nos vayamos al laboratorio Por favor, o sea, ya, por favor Ya que se... Ya, por favor Nota que ya necesitamos esto Ya fue mucho tiempo Por favor, ya que se dé hoy Que se dé hoy Que se dé hoy Que nos dé una buena noticia Hoy Por favor Pandillas, me acabo de bañar ahorita rapidísimo Me siento muy nerviosa Dicen que no ir hoy ¿De veras? Pero o sea, es como aplazarlo, ¿no? Por el miedo Ustedes saben, ¿no? Cuando tienen, por ejemplo, un examen muy importante Cuando tienen algo así Pues esto es diferente, pues Pero uno por miedo quiere ir aplazando las cosas Pero no, ya llegó el momento de saber qué onda Sea el resultado Que sea nosotros fuertes, mi amor ¿Vale? Pasa lo que pase Yo voy a estar contigo Y te voy a apoyar Y vamos para arriba y para adelante ¿Sale, bebecita? ¿Sale, mi amorcito? Si, tú bien fui a mi estómago Como si fuera... Si estuviera parada en un lugar Así alto Es el B pateando Ay, ojalá, amigos Por favor, aquí Manten sus buenas vibras, amigos Voy a volver loco, amor Ay Yo me morí, yo también Ya, pues Ya A bañar ¿A bañar? Me iba a cambiar Ok A ver esa barriguita Está tapada de los boletones Aquí está llena de boletones Llevo el momento de la verdad, pandillas Y no sé si estoy listo todavía para la verdad Vamos a seguir Vamos a ir para adelante No hay otra ¿Estás bien bonita, mi amor? Ay, me siento mal ¿Te sientes mal? Sí No, 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 no Ay, preciosa Me acaba de escribir mi amigo Saúl Está bien al pendiente Sí Ya nos hicimos la prueba Hasta él sabía que era hoy Ya le platiqué que nos equivocamos Y me dijo Pues ahí me avisan luego, luego Aquí les dejo el arroba de mi amigo de Instagram Él es neonatólogo Y pues si Dios quiere Él va a recibir nuestros besitos O besitos Bueno, nada más para que nos sigan Estamos muy agradecidos Con él, pase lo que pase Por estar hasta este momento Porque él nos fue guiando, ¿no? Nos dio como el camino También con la doctora Nuestra doctora Yolanda Piña Que creo que no tiene Instagram Porque la quería promocionar Pero no tiene Entonces, pues Ahí busquen Yolanda Piña Es la buenaza La mera buenaza de ahí Estoy todo trabado Así, todo tembloroso Porque, pues, es el día de la verdad Dice Puchis Que luego, luego Entraron los resultados ¿O no? Luego, luego Así de cinco minutos No, pero sí me los entregan hoy Dios, Dios Yo siento que algo así Bien cañón Ya, por favor Diosito, universo Lo que hay allá arriba Ya sabes que Pues yo no soy No tengo ni una religión Pero, pues, sí creo que haya Algo más arriba de nosotros Algo Energía, universo Dios, como lo quieran llamar Y creo que, pues Intento devolverle también Al universo un poquito, ¿no? Y me porto bien Soy chido Ya no lo merecemos Ya llegamos al lugar Vean Vean cómo se me sale la barbita Vamos a pensar positivos Qué sorrido es Mala suerte Mala suerte Al parecer, amigos Yo voy a tener que esperar Fuera a Paola Por las medidas de seguridad Por el COVID Entonces, ustedes han visto Que siempre me quedo Esperándola afuera Ojalá, pues Esto sea rápido Y ya esperar más Esperar más Y a morir del estrés ¿Cómo pueden ver? Hoy ando disfrazado Diferente Malo Me veo amarilla Pero me quito esto Y a... Malo Malo Echa una buena vibra A la fuchis Valiente Tiene que entrar solita Ni hablar Pero aquí voy a estar Vigilante Y al pendiente Mi corazoncito está ahorita Como conejito Así a todo lo que da Pim, 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 pim Pau Pau El plan realmente Ustedes saben que No era este El día de hoy Pensé que hasta mañana Estaba totalmente mentalizado Los dos O sea que era hasta mañana La toma de muestra de sangre Para esto Y hasta las 6.30 Se la hacen Ok, ok Pues entonces nos vamos Y regresamos ¿Cómo se va deteniendo esto? No sé cómo se va posponiendo Ya estábamos súper listos Y a las 6.30 Dios mío El día de hoy Empezar con un proyecto Que es música urbana Ya después ustedes verán Iba a grabar en un ratito La primera canción Y pues salió esto Pero bueno De todas maneras Yo creo que sí Me va a dar tiempo de hacerlo Porque ya pues pusieron Lo de Paola Hasta las 6.30 Y ahorita son Las 3 Bandillas pues ya salí Al laboratorio Con la noticia De que no me echo los estudios A las 6.30 Me dieron la muestra Ahorita son las 4 Pero Tu resultado Lo vamos a tener Hasta pasado mañana Y yo No Porque según nos sirve Su aparato Y lo mandan A la Ciudad de México Pero Ya aunque pagamos Buscamos luego Luego otro lugar Que ya te los entregan hoy Entonces vamos directo A ese No podemos aplazar Más esto Y bueno Ahorita le voy a Vamos ya a otro La laboratoria Estuve haciendo llamadas Ahorita De hecho Yo le había dicho A Puchis Vamos a este Pero el Puchis dijo No Yo me siento muy nerviosa Muy ansiosa Me duelen todos mis veces Está este lugar Está muy cañón En donde van a hacer los estudios Es por aquí Pero no hay donde estacionarse Entonces voy a darme la vuelta Mientras Paola va a sacarse Ahí están los laboratorios Está cañón Ahí están las sillitas Me escribió Paola Que hay un joven Al lado de ella Que vino a hacerle La prueba a su esposa Y salió positiva Pues ya estoy esperando A que Paola haga el estudio No puedo acompañarla Otra vez estar ahí con ella Pues por esto Pero ya en cuanto me diga Voy por ella Como pueden ver Hay más parejas Haciendo estudios ahí De embarazo Y pues los otros Tuvieron buenas noticias Creo que también nosotros ¿No? Pues ya Pues ya Que ellos solo sacan Negativa y positiva Que no la hacen Con contenido de hormonas Que no Aquí hay otro salado A ver Déjame la otra Ay no puede ser ¿No? Que se complique Sacar un estudio De esto Sí Ahorita la doctora Quiere un conteo de hormonas Ajá Para saber Ella exactamente Si sí o si no Porque siento que O sea Hace cuenta que Más de 10 Sí Por ejemplo ¿No? Menos de 10 Y puede ser que yo tenga Cuando 9 Y la prueba de embarazo Va a ser negativa Pero por el tiempo Claro, claro Sí es muy inespecífica ¿No? He pasado hoy Dolores de pancita De estrés Varios Y picos así ¿No? Y picos así ¿Cómo? Necesito irme a mi casita ¿A cómo? A hacer bola Sí ¿Están del baño? Van a hacerme bolita Ah, es que hacer bola Así dice Paola Cuando va a hacer del baño O sea, caca Ay, mi amor Sin prisa Ay, mi amor Ay, mi amor Round 2 Fuchis In the lab Buenas tardes, señorita Necesito un estudio Sanguíneo Para ver si estoy embarazada O no Pero con conteo De gonadotropina Ocorrónica humana Por favor Pero lo tendrá Para disponible Para hoy Al ratito Para No sé Sí para estos momentos Más posteriores ¿Qué? ¿No? O sea, sí, pero no ¿Cómo, cómo? Que sí la hacen Pero no la atendieron Hasta el viernes ¿Están peor? Uf Round 3 Va a ese lugar A ver si me cansa Aquí Ok Vamos a ver si se rifan ahí Ojalá que sí, amigos Porque la doctora Necesita ese conteo Hormonal Hoy Ah, que aquí se la dan mañana, amigos Que en el otro Hasta pasado Mañana Entonces aquí Aquí Que la saque Aquí lo puse Que aquí Yo creo que así Está muy bien Porque la doctora Me dijo Justo Si no pueden sacarla hoy Mañana la pueden sacar Eso quiere decir Que sí Que está perfecto Que la saquemos aquí Y no la den mañana No sé si se alcanza a ver Pero yo de aquí Veo a Puchi Y sacándose su prueba de sangre Justo en este cuadrito De aquí Ahí Ahí está sentado Pues ya pandillas ya me sacaron la sangrita Pero yo creo que ya ninguno me los entregaba hoy Yo creo que si hubiéramos venido aquí desde el principio Si amor Amor irónicamente recordé que aquí nos sacaron los estudios para cuando nos casamos Si Que cool Si O sea todo tiene que ver Ay estoy muy nerviosa Ya vamos a casita y pues nada más que esperar ahorita Esperar Si Mañana que hora Temprano Ok esperar No los vais a ver sin mi Que mail dice El mio No mi amor no los vais a ver sin mi Vamos a seguir nuestro día y esperar los resultados No se vayan vamos a esperar los resultados Ay por favor da un besito corazón Estoy que me va a reventar el alma La nota que sube el viaje que baja sonando siempre No te compares con nosotros vivimos chulín con todos los Ay La movie que tengo la vivo porque sabes que yo me la gané Sabes que yo me la gané Pandillas pues ya llegué a casita Truchita se fue a grabar su canción nueva Está bien padre su canción les va a gustar estoy segura Y bueno yo justo ahorita llegué Me senté y me dije tengo que hablar con las pandillas Pues ya me sacaron sangre Fuimos a tres laboratorios No a cuatro Preguntando Donde hacían la prueba y donde me la entregaran lo más rápido posible Yo quería que me la entregaran hoy la verdad Pero pues no se puede me la van a dar esta mañana Temprano por la tardecita Estoy muy nerviosa Creo que hoy no voy a dormir Y me siento bien cansada porque no he dormido bien Desde que me pusieron a los bebecitos en la panza Pero bueno ya solo estamos esperando La respuesta Espero que salga positiva Tengo mucha esperanza la verdad No se que es lo que vaya a pasar No queda nada que hacer mas que esperar Y tener la mente positiva Y afrontar con fortalezas Amigos pues como lo están viendo Aquí se están armando las rolitas Y aquí estás también Y aquí el máscara Oscar tercero punto oficial Como osea tu papá se llama Oscar Tu abuelito se llama Oscar Si? Tienes hijos no? No Ya se pone Oscar? No Mi papá se llama Marcos Mi abuelo se llama Marcos Y Daniel también tercero Ok mi abuelo se llama Marcos Si yo era Alberto tercero Y mi hijo es Alberto cuarto Muestra platica de gangsters que tenemos Ay estoy bien nervioso amigos ya ustedes Ya vamos a seguir con esto Ya Es todo bueno Tener en los ojos un buen No se porque Quiero decirles que muchas personitas me mandan regalos Y recibí cosas preciosas que se las voy a enseñar en este momento Ayer cogí dos paquetitos Pero les quiero enseñar algo bien bonito que me mandaron Pandillas pues es momento de enseñarles una de las cosas que me han enviado Pero primero les voy a enseñar esta brocha Es un coral Es como un coral de mar Al gasto horrible porque Bernarda la mordió Osea se robó la brocha más bonita que tengo Que es esta La compras un buen en una tienda de Estados Unidos Y aquí no la encontré nunca en México Es de esta marca que se llama Tarte Un día yo estaba navegando por Instagram Y me encontré una diadema hermosa Que me recordó un buen esta brocha Y dije Yo tengo que tener esa diadema Y me puse en contacto con la chica Y mandó una diadema de regalo Y esta hermosa Primero les voy a enseñar esta Vean esta cosa tan preciosa Se parece a la brocha Pero véanla Es como el mar Tiene conchitas Caracoles Yo no me quería quedar con las ganas De enseñárselas Porque está muy muy bonita Y puesta Se ve bien bonita ¿A poco no les encanta? Y bueno yo con esta chica Ya había colaborado antes Aquí les voy a dejar su Instagram Por si quieren una diadema como esta Que ha sido preciosa Para que vayan a ver todo lo que venden Pero miren ya me habían mandado una roja Esta roja está cañona Osea vean el color Está Se ve bonita también Con mi blusa rosita Digo Con mi blusa blanca se ve bonita Y bueno tengo de varios colores Una rosa Negra Blanca Lila El color lila me encanta Es uno de mis colores favoritos Varios colores Amarillo Ya vean la amarilla también Está hermosa Está hermosa Esta Y esta cosa Vean ustedes cual les gusta más De todo lo que les acabo de enseñar La verdad es que yo estoy enamoradísima De estas de Adema Y yo se las quise enseñar En un video de amor eterno Pues para que más personas Vieran esta tienda Y fueran a comprar Y les estoy haciendo historias Por Instagram De otras cosas Que me han estado mandando Y ustedes están bien nerviosos Y me pongo bien nerviosa Yo estoy esperando lo mismo que ustedes Que son los resultados Y pues vamos a esperar A ver si es positivo Espero que sí Espero con todo mi corazón que sí Ustedes están súper al pendiente Y eso es tan bonito Es algo Una sensación muy bonita Sentir su cariño Desde que abrí redes sociales Me he dedicado a darles su tiempo A ustedes porque lo merecen bastante Simplemente por el hecho De estar aquí y compartirlo Entonces Desde que tengo uso de razón Yo siempre he intentado Responder mensajitos Tardo un poquito Porque me llegan bastantes Pero siempre Tanto es fácil Quiero decirles también Que tengo una colección De zapatos Enorme Que espero poder viajar Hacer el video mañana Pero va a quedar muy bien Sé que les va a gustar ese video Porque también son de tienditas De México Locales Me venen cosas hermosas Les voy a enseñar Algunos de los zapatos Que me han enviado Solo les voy a enseñar Una pequeña partecita Quiero que vayan ustedes A este Instagram Y vean lo que venden Porque venden cosas Bien bonitas De verdad Y son personas Súper honestas Súper amables Entonces yo Esta tienda La súper recomiendo Al mil Pandillas Uno de estos pares Que les acabo de enseñar Algunos yo me los compré Otros me los mandaron Y faltan varios Que no se los mostré ahorita Porque de seguro Los dejé en el coche Porque ya usé dos botitas Muy parecidas a estas De hecho creo que son iguales A estas Pero en blanco y en negro Y se ven bien bonitas Pero creo que ya las usé Y las dejé en el coche Ah de hecho Las botitas traen esto Pero me gustan más sin eso O sea también se ven bonitas Con eso puesto Pero me gustan a mí más Creo que ahorita Ya me gustaron más Con esto puesto ¿Ustedes qué opinan? Si se ven bonitas Se ven bonitas Con esta cosita puesta Y bueno me faltan Varios pares Que les debo de enseñar Pero me voy a arreglar Las uñitas de las manos Y de los pies Porque les cuento Que las tengo bien feas Pues para poder morar Si no traiga ahí Luego se enojan De que uno anda Bien desarreglado más yo O sea que Realmente nunca me he dedicado A estar tan peinada Y tan maquillada En todos los videos Siempre es como que Me siento bien así No ando tan Tan arreglada Estoy bien nerviosa O sea tengo una sensación En mi estómago Como si fuera En lo más alto De la montaña rosa A punto de caer Esa sensación Como de Ya va Ya va Si la prueba sale positiva Yo voy a estar Extremadamente feliz Si sale negativa Sé que me voy a poner Muy triste Pero pues uno tiene que ser fuerte Y seguir intentando Hasta que se logre un sueño Y si ese sueño Pues no se puede Vivir lo más feliz Que se pueda Que seré fuerte Sea la que sea la respuesta No sé No sé Yo tengo esperanza Y obviamente Ustedes van a saber Súper rápido Qué es lo que pasa Porque pues así Han estado con nosotros Todo el tiempo Apoyándonos Mandándonos cosas bonitas Y pues ya son De la familia Ustedes Este no es un tema De pena No es un tema De nada Son cosas que suceden Hay muchas mujeres Que están viviendo Con esto Si tú estás pasando Por esta situación Que sientes sola Escríbeme No estás sola Hay muchas personas Que pasamos por esto Y yo te entiendo Sé que es algo bien difícil Tanto físicamente Como emocionalmente Había días que yo No me quería parar De la cama Porque me sentía Tan mal Por los efectos adversos De las hormonas De tanto medicamento Había días que yo decía Ya no quiero más inyecciones Me duele Había días que yo tenía Mis venas bien picadas Porque me iba a sacar estudios Es algo difícil De entender Y mucha gente No logra empatizar Porque para ellos Fue fácil Fue rápido Y no vivieron Como toda esta lucha Ni esta espera Ni recibir tantos negativos Yo no tengo Vario poliquístico No tengo No tengo ningún problema hormonal No tengo nada Lo único que yo tengo Es endometriosis Es que bueno Ya les he platicado En videos Y en mis historias De Instagram Por si quieres saber Si tú tienes endometriosis Les explico De qué trata la enfermedad Y todo eso Hace como dos años Fuimos a ver a mis pastelitos Y yo fui Y yo llevaba 15 días de retraso Y no le había dicho a nadie No le había dicho a nadie Y yo dije A lo mejor Estoy embarazada Ya saben que yo soy la Paola Que si no le pasa Un día antes Le pasa un día después Entonces cuando fui con mis pastelitos Yo llevaba varios días ya Y yo dije Pues regresando me voy a hacer la prueba Pero a los dos días De estar en Culiacán Me bajó Yo dije ¿Por qué mi cuerpo me hace estas bromas? Tan feas Cuando me hice la inseminación También fue Fue difícil Recibir el periodo Pero lo voy a seguir intentando No me voy a dejar vencer Y es difícil Es difícil Porque justo Toda la semana Que estuve en Zacatepec Hubo como El jueves Viernes Y sábado Yo me sentía muy mal Muy mal O sea Me dolía mucho la cabeza No me podía parar Me dolía Tenía muchas náuseas Por la heparina La heparina me dio Todos los efectos adversos El raspado Que me hice endométrico Las cirugías Ha sido tan difícil Pero voy a ser fuerte Paola Yo estoy muy sensible Porque no sé Qué va a pasar Solo sé Que voy a seguir adelante Y que lo voy a seguir Intentando Y que sí Quiero decirle A mis futuros Que son Bienvenidos A mis futuros A mi futuro A mi futura Que es bienvenida Y que la estoy esperando Por mucho tiempo Y que voy a dar Lo mejor de mí Y que le voy a echar Muchas ganas Para que tenga Una vida bonita A mi lado Y al lado de su papi Que sea mi esposito Pupis Pandillas ¿Qué creen? Acaba de llegarle Un mail a Paola Y pues creemos Que es lo de los estudios Vamos a checar A ver si es la prueba Del embarazo ¿Es? Demasiado lento ¿Es o no es? No No es amigos Cualquier mail que le llegue Estamos así súper A la expectativa Y checando Y con el nervio Y con un estrés Un nivel de estrés Que estamos manejando ahorita Que no tienen idea Les queremos decir Antes que nada Que gracias por acompañarnos En este camino tan largo Tan difícil Pero siempre con mucho amor De su parte Lo sentimos totalmente Y lo valoramos muchísimo Valoramos tanto Sus mensajes tan positivos Tan bonitos Que nos dan tanta fuerza Y hemos llegado con ustedes Hasta este punto Gracias pandillas Gracias de todo corazoncito Ay pandillas Estoy súper nerviosa Ya quiero saber el resultado Yo siempre creo que Hago historias Trato de recordarles Que mandan mensajes Bien bonitos No puedo creer ¿Cómo puede el amor Llegar tan lejos Con un mensaje? Y bueno ahorita Que prendimos las luces Para grabar Me di cuenta Que tenemos unos zapatitos Es como la ley de la reacción Es de la suerte Es de la suerte Amor y otro mail Que es que ya Amor Ábrelo Ábrelo Ay guau Por favor Por favor Ay Dan unos chinguitos Con nosotros ¿Llegó? Si llegó Mente 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 ¡Gracias!